Toledo, ¿cómo le va? David Correa lo saluda, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días a usted, a sus compañeros, colaboradores y a los oyentes. Muchas gracias. Queremos comunicarnos con ustedes porque, bueno, ayer se anunció en la provincia, en la Casa Rosada, estuvo el presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación de la Nación, también estuvo el gobernador Osvaldo Jaldo, el jefe de gabinete Juan Manzur, sobre la extensión horaria en las escuelas que se va a aplicar después de las vacaciones de julio en Tucumán. ¿Cuál es su mirada acerca de este convenio que se ha firmado? Porque además Tucumán es la primera provincia que la pone en marcha. Lo que nosotros ya hemos manifestado desde ATEP y desde la CETERA, precisamente desde la confederación, estamos esperando que en el curso de la próxima semana el Ministerio de Educación de la Nación convoque a nuestra confederación y a las confederaciones que nuclean a los trabajadores de la educación de nuestra patria para debatir este tema en algunos puntos en particular. En la provincia de Tucumán ayer se ha firmado el convenio tal cual usted lo manifiesta. Nosotros entendemos que todo aquel proyecto que tienda a mejorar la vigencia de la escuela pública y por otro lado la calidad educativa, bienvenida sea. Pero en ese sentido y en ese aspecto nosotros ya hemos apuntado, en el marco de las conversaciones que hemos mantenido y gestiones ante las autoridades educativas de Tucumán, la necesidad de que se arruiten algunas medidas a fin de que este proyecto llegue en igualdad de posibilidades para todos y que no perculique absolutamente para nada a nadie, ni a la familia, ni a los alumnos y mucho menos a los trabajadores de la educación o el personal de maestral. En ese sentido, lo primero que nosotros hemos apuntado es la necesidad de que si es que se incrementan las horas de trabajo, se tienen que incrementar el salario. Nosotros no vamos a permitir una extensión horaria sin que se arregle esta situación salarial. En otro aspecto y en otro sentido, y muy, muy particularmente, tener en cuenta, digamos, la infraestructura escolar y su equipamiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay escuelas que trabajan en los tres turnos, hay otras que trabajan en los dos turnos y se hace muy difícil extender la jornada si es que no se habilitan nuevas dependencias. También hay que tener en cuenta la situación laboral, tanto en el personal de maestranza, que son los compañeros conserjes, que son los compañeros de mantenimiento, los compañeros que preparan y distribuyen los alimentos o el complemento nutricional, y naturalmente, los derechos de los trabajadores de la educación, que en muchos casos no pueden modificar su situación laboral, ya sea por la propia actividad educativa o alguna situación particular o familiar que tuviesen, de modo tal que hay que respetar todos estos aspectos sin dejar de lado, por ejemplo, que en muchas comunidades del interior hay un solo horario para los servicios públicos de pasajeros. Los colectivos circulan en un solo horario y no están únicamente, digamos, en conveniencias con el sector educativo, con la educación, sino que también hay otras cuestiones de orden familiar, laboral, y también de estudios en otros niveles que no están en sus localidades, de modo tal que hay que tener en cuenta todo esto. Y, como he manifestado, si es que hay una extensión horaria, nosotros vamos a estar de acuerdo siempre que se cumplan todos estos parámetros que acaban de describir y, naturalmente, que se mejore el salario proporcionalmente a la cantidad de horas que se trabaja. Claro, es interesante además porque van a ser, durante un año, si se suman esa hora más de actividad educativa, van a ser 38 jornadas más de clases. Pero bueno, usted recién señalaba que estos pedidos del sector, que tienen en cuenta ustedes para preguntarle, en todo caso, al Ministro de Economía cómo se van a aplicar. ¿Estos pedidos son en modo reclamo o van a intentar ustedes establecer que haya una mesa de diálogo, de encuentro, para ir acercando posturas? Esto, desde el momento en que el Consejo Federal, allá por el mes de abril, ha determinado esto con el acuerdo de todas las jurisdicciones provinciales, nosotros ya estamos conversando con las autoridades educativas en la gestión, en una mesa que se ha conformado junto al Frente Gremial de Tucumán, y estamos debatiendo estos temas. Esto que yo he manifestado y que he descrito son las exigencias que nosotros tenemos para que se pueda aplicar, como he dicho, en igualdad de posibilidades y que realmente sea un proyecto exitoso, siempre y cuando se respeten, entre otros, estos parámetros que acabo de describir. ¿Cómo ha percibido usted, en principio, la reacción de los docentes tucumanos y de las docentes tucumanas de esta propuesta? En términos generales, los compañeros, digamos, a lo largo y a lo ancho de la provincia, una de las preocupaciones mayores que tienen, dada la situación socioeconómica, la inflación que no cesa, es que si se lleva adelante este proyecto, se tenga en cuenta la situación salarial, lo que acabo de describir. Y, naturalmente, una preocupación muy profunda que tienen nuestros compañeros es, digamos, el acomodar las horas y los cargos docentes, especialmente aquellos compañeros que trabajan durante toda la jornada o aquellos compañeros que tienen una carga horaria o que tienen cargos, digamos, que les impiden modificar en absoluto su situación laboral. Por lo tanto, hay que atender esa situación y resolverle la situación a los compañeros para que no pierdan ningún tipo de derecho. Bien, entonces, ¿está previsto en los próximos días algún encuentro con el ministro de Educación de la provincia y su equipo? Nosotros, el día de ayer, hemos tenido el anuncio de lo que ha ocurrido en horas de la tarde, lo que acaba de describir usted en la capital federal, y ha quedado abierto, naturalmente, el diario, porque en el tema salarial, nosotros hemos dejado plantear la inquietud hace un rato muy largo ya, y aún no hemos recibido ningún tipo de respuesta. De modo tal, que no tan solo para tratar el tema específicamente pedagógico y educativo, sino también el tema salarial se hace necesario de que antes de que se implemente este proyecto, como tienen previsto las autoridades educativas, a partir del 25 de julio, que nos responda a todas estas inquietudes que hemos dejado planteadas, a fin de que nosotros también podamos clarificar lo que va a ser la reacción que tenemos ante los anuncios del gobierno. Bien, ¿el lunes hay actividad en las escuelas o no? Se nos ha informado que en el día de hoy va a salir, digamos, la adhesión por parte de las autoridades educativas para este tema, teniendo en cuenta, digamos, de que se trata de un día no laborable para los compañeros de la administración pública, donde nosotros tenemos a los que son el servicio de apoyo tan importante como los compañeros de maestranza, conserje, de mantenimiento de las escuelas, de seguridad de las escuelas, de modo tal de que sea imposible que la tarea única se pueda desarrollar, como ha ocurrido ya años anteriores, se nos ha informado que en el día de hoy va a salir la disposición de parte de las autoridades educativas para adherir a este asunto para el día lunes. Bien, entonces no va a haber clases el próximo lunes, ¿esto está claro? Eso está prácticamente asegurado porque no están dadas las condiciones para que se desarrollen con normalidad la tarea única. En cuanto y en tanto, los compañeros de la administración pública, que en este caso son los apoyos que nosotros tenemos en el servicio educativo, no se lo puede brindar. Bien, Toledo, muchísimas gracias por este contacto con el EB-12. No, por favor, a usted. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con David Toledo, secretario general del gremio de ATP.